Quería recordar solo un momento y a veces me hace bien al corazón Saber que entre tú y yo ya no hay misterios El tiempo lentamente me enseñó, te quiero, querías recordar y ya no te puedo olvidar Sabes ayer nomás te di mi vida, yo te escribía fábulas de amor Que amé por sobre el gris de los inviernos con el último aliento de mi voz Te quiero, querías recordar y ya no te puedo olvidar Y te amaré por más que venga el tiempo a desahogar mi piel Parece serenita entre mis manos Me vas dejando solo y yo me muero de amor Te quiero, querías recordar y nunca te voy a olvidar Despacito adentrarán por el lado del sentimiento Porque es tanto lo que siento Que aquí en My Lisha te quiero cantar Yo inauguré el delirio de tus besos Te amaban un ritual claro de luz Me fui a buscar del sol tu pensamiento Para ganar después la plenitud Te quiero, querías recordar y ya no te puedo olvidar Querías recordar después de morirte No puede amanecer tanta pasión Si en el amor no hay tiempo ni rencor Solo existen dos almas tú y yo Te quiero, querías recordar y ya no te puedo olvidar Y te amaré por más que venga el tiempo a desahogar mi piel Parece serenita entre mis manos Me vas dejando solo y yo me muero de amor Te quiero, querías recordar y nunca te voy a olvidar Y nunca te voy, querías recordar y nunca te voy a olvidar Un fuerte aplauso para las bailarinasين ¡Che! ¡Gracias, gracias, gracias ! ¡Salud! ¡Ya estamos!